Y de regreso con mucho más de Primer Impacto y vamos ahora con Cecilia Ramírez Harris que nos trae los detalles de una cirugía de los ojos muy poco conocida que está revolucionando la ciencia médica. Cuéntanos Cecilia, ¿de qué se trata? Así es, se trata de la distrofia de Fuchs, una enfermedad que solo tiene cura a través de un trasplante de córnea. Y aquí en el Vascon Palmer, esa cirugía le ha devuelto la visión a miles de personas. Después de operarse de cataratas, Marta Herrera recibió malas noticias. El doctor me dijo, está inflamada la córnea y tienes que ver a un especialista de córnea para ver qué es lo que se va a hacer. Ella tenía una enfermedad hereditaria llamada distrofia de Fuchs que daña las células de la córnea hasta causar la ceguera. Sabemos que si una familia tiene el gene de la distrofia de Fuchs, casi siempre se va a manifestar en muchos miembros de esa familia. Pero no estamos muy seguros cómo se transmite de una generación a otra. Sin embargo, no todos los que tienen el gene muestran síntomas, siendo las mujeres las más afectadas. Cuando hacemos la prueba en una familia donde hay 10 hombres y 10 mujeres en esa familia, 10 mujeres van a tener la distrofia de Fuchs manifestada con opacificación de su córnea. Y ninguno de los hombres la tienen. Los cambios no se notan antes de los 40 años de edad. Una vez que las células de la córnea se dañan, no se reproducen ni se pueden reparar. El único remedio es un trasplante. Antes el trasplante que hacíamos, típicamente era un trasplante donde quitábamos la córnea completa. Usábamos un cortador redondo, cortábamos el centro de la córnea, lo quitábamos y poníamos el centro de la córnea de un donante. Hoy en día se pueden quitar solamente estas células que están dañadas en la parte posterior de la córnea y las reemplazamos con unas células de donantes. Según el director técnico del Banco de Ojos del Vascon Palmer, siempre hay necesidad de donantes de ojos porque existen muchas causas de ceguera que se curan con un trasplante. Nosotros tenemos solicitud de unas 20 a 25 córneas semanales. Aclara que algunas personas, sobre todo los hispanos, temen convertirse en donantes por no entender el proceso. Para que esta persona se convierta en un donante de órganos, tiene que ser declarado o muerte cerebral por dos neurocirujanos independientes. Entonces es cuando el equipo de trasplante le habla a la familia para decirle todos los beneficios que pueden hacer con los órganos de esta persona. Marta está muy consciente de la importancia de la donación de órganos. Porque siempre hay alguien que le puede hacer falta. Miremos en el caso mío, si no tengo un donante, no tengo córnea. ¿Y si no tiene córnea? No veo. Sin trasplante no es posible que las personas que sufren de esta enfermedad recuperen la vista. Por eso es muy importante que todos los convirtamos en donantes de ojos. Sobre todo en nuestros países donde hay muchísimas personas ciegas esperando por un donante. Soy Cecilia Ramírez Harris y ahora vuelvo con ustedes al estudio. Gracias Cecilia por esa información. Si quieres saber más sobre esta cirugía puede entrar y visitar univisionsalud.com Gracias. Gracias.